Nos encontramos en la vivienda para hacer una especie de ayuda social, no es muchas cosas, pero bueno, es algo que la Unión Patriótica de Cuba viene realizando día por día con personas que verdaderamente tienen una gran necesidad y es lo que hacemos día por día. Ahora vamos a hacer la entrega, un kilogramos de leche, 5 libras de arroz, un pomo de aceite, 5 libras de azúcar blanca, jabones de baño, detergente para lavar las cosas a los niños y dos paquetitos de frijoles. ¿Cuántos niños hay en la vivienda? Tres niños pequeños, uno de un año, uno de ocho meses y uno de nueve años, lesionados por culpa de las condiciones críticas con platino en la cabeza. Tengo este del añito con problemas respiratorios y por culpa de las condiciones críticas tienen que operarlo de urgencia de una bolita de su parte encaramada y pues la humedad no me lo acaban de operar porque no se le quita el catarro con nadie. Tengo un mamá y los niños con problemas serios, problemas de enfermedad respiratoria, como niños que están muriendo ahora por aquí, que acaba de morir una niñita de Tamaco, con el virus... ¿Qué tiempo tiene el niño? Ocho meses niño, un niño enfermo con problemas respiratorios de los pulmones, o titi que coge siempre por la humedad. Acércate, alejate, acércate tú, tú eres el que tienes que acércate, porque se ve el bebé durmiendo. Mira a mi otro niño que sufrió el accidente con platino en la cabeza, que hoy por hoy tiene diez añitos y me lo han desaprobado tres veces porque el niño como es imperativo para ellos dicen que obligado tiene que aprender. Podemos hacer una afirmación de la vivienda aquí por dentro, pasa ahí, firma la condición, y en las condiciones que vive ella. Es una situación crítica que tiene la ciudadana en su vivienda. Este es el baño, ¿no? Este es el baño. Ven con nosotros. Tú explicas, este es el baño. Este es el baño sanitario, adonde los niños desplican orinos, con una taza, con breta y cosas. Y problemas. ¿Qué tanto? Tú eres que tiene el baño. Y yo no tengo el baño. Y ya lo hice hace una vez. Y cuando estaba. Diverte mi cocina aquí, donde yo hago los alimentos de los niños menores con problemas de gravedad que tienen. Y miren las condiciones, que lo mismo cocino con palos, que cocino con los brillantes, que cocino con chancletas, que cocino con un cable, que cocino con lo que parezca. Y este es el patio donde tendemos las cosas de los niños, con derrumbar, de peligro. Y todos hacemos una habitación de momento, porque se derrumbó el cuarto de mi niña atrás. Y yo tuve que moverte para acá, donde estuvo mi herida, el residente, que tiene platino. Y resulta que ayer empezó a llover y la casa se empapa también. Es decir que estamos aquí a... Se moja la casa. Aquí podemos ver que tengo platino para que el agua, cuando caiga. Estoy en esto de que parí mi niña ya tiene 18 años. Una niña con problemas también con la edad que aquí. Y una carnicería del Estado, en Granada, arriba de una carnicería de alimentos para el pueblo y para los menores, donde boto agua para la calle y boto meao. Ahí vemos cómo cae el agua de la parte del baño. Esta es la parte del baño ahí. Esto aquí abajo es una carnicería, que supuestamente para la atención de mí aquí, la carnicería. En este momento están desmontando huevos. Me agradezco todo lo que hacen, porque ya que estamos aquí en estas condiciones críticas, que no acaban de resolver mis problemas, ni veo solución clara, todas las mentiras y engaños, que las viviendas que te vamos a dar, que te vamos a dar, que te vamos a tornar y nunca veo nada claro. Pero la mayoría de las casas que han hecho las han vendido a gente de dinero. Y a nosotros los que tenemos más problemas críticos nos han cogido para ahí. Estoy muy agradecida con la Unión Patriótica de Cuba. Le agradezco todo lo que han hecho por nosotros. Buenos o malos me dan vuelta y siempre me visitan. ¿Cómo estamos nosotros aquí los niños? ¿Se preocupan por mis hijitos? Bueno amigo, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes mami. Gracias a ustedes también. La vivienda que acabamos de visitar en estos momentos. Arriba de una carnicería. Vamos. Gracias. 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 Gracias.